La reforma fiscal 2014 generó más baños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea prevenida. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente de mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo salón de los mexicanos. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Pues listo, ya estamos al aire nuevamente, como todos los lunes, en Solo Negocios Radio, transmitiendo desde el 1300 de AM, Radio Mexicana, y a través de las redes sociales de Solo Negocios Radio, y en un momento a través de las redes de CONAF y de un servidor, Guillermo Soria, quien los acompañará esta próxima hora, platicando de algunos temas, principalmente fiscales, principalmente administrativos, que son los que nos gusta tratar, para poner al corriente a los emprendedores y a los empresarios de aquí, de esta frontera. Y pues hoy estamos en un día muy especial, 8 de marzo, Día de la Mujer, un abrazo a todas las mujeres. Como dicen, no es un día precisamente de felicitaciones, sin embargo, es un día de reconocer la labor y las acciones de muchas mujeres que durante toda nuestra historia han estado en desigualdad contra los hombres en cuestiones laborales, en cuestiones educativas, en cuestiones empresariales, y sin embargo han demostrado que a pesar de esa desigualdad con la que han luchado durante tanto tiempo, están a la par. Que la mujer que quiere trabajar, que quiere triunfar en el ámbito, lo logra, ¿verdad? No fácil, definitivamente, no es algo fácil, sin embargo lo logran con mucho esfuerzo, ¿no? Entonces queremos hacer un reconocimiento en este día en donde se conmemora ese evento que tuvieron las mujeres, que fueron, pues se puede decir, asesinadas, ¿verdad? Porque al final de cuentas es la fecha de hoy, se celebra como un recordatorio de esas mujeres que pidiendo igualdad en las cuestiones laborales, en aquella fábrica textil, fueron prendidas en fuego y fallecieron, perdieron la vida. Pero no nada más a ellas, a muchas más mujeres en todo el mundo que pierden la vida cuando salen a trabajar, cuando salen a alguna actividad. Y esta igualdad que se ha estado luchando, que hay muchos puntos de vista en cuanto a la igualdad de género, yo estoy muy de acuerdo en que debe haber igualdad, pero no perder su lado femenino, que es el toque especial de una mujer, una mujer inteligente, una mujer empoderada, una mujer capaz de hacer cualquier cosa, no deja de perder esa parte. Ni un hombre yo creo que debe dejar de ser caballeroso, ni una mujer debe perder esa parte femenina, porque al final de cuentas somos complementos. El hombre y la mujer nos complementamos. La mujer, yo siempre he dicho, puede lograr lo que quiera, lo que quiera puede lograr, porque por sí son personas, son seres muy inteligentes, aparte de la belleza que hay en una mujer, que definitivamente no se nos dan los hombres esa parte, ¿verdad? Entonces las mujeres la llevan de ganar en ese sentido, y sabemos que ha sido un caminar por estas civilizaciones y este medio social que tenemos, sobre todo aquí en México, que, ¿por qué no decirlo? Si somos los hombres, la mayoría malinchistas, hay ese machismo en nuestra cultura, en nuestra cultura, cómo se nos ha educado, ¿no? Desde nuestras casas muchas veces. Sin embargo, creo que cada vez es más común que el hombre participa en las funciones de la mujer, así como las mujeres en las funciones de los hombres. Así que no me queda más que reconocer esa labor que hacen las mujeres en el día a día, en salir a trabajar, en mantener esa casa, a sacarla adelante. Yo soy hijo de una mujer trabajadora que nos sacó adelante siempre, así que sé lo que es ese esfuerzo para todas las mujeres de levantarse, trabajar, hacer la casa e ir a buscar el sustento de la familia. Así que un abrazo a todas ellas, con mucho respeto y cariño, y pues seguimos aquí trabajando porque al final de cuentas tenemos que cumplir con el quehacer del día a día. Y el tema que quiero tratar ahora, pues es la cuestión de las declaraciones anuales. Ya estamos en la primera semana, ya algunas empresas ya empezaron a presentar sus declaraciones anuales. Es el momento de cumplir con el requisito que tenemos como ciudadanos, no importa hombres o mujer, pero con el requisito de presentar nuestra declaración anual, que dirían muchos, bueno, pues ahora es más fácil porque se hace a través de los medios electrónicos, es más fácil porque se hace a través del portal del SAT. Sin embargo, así como puede ser más fácil, también involucra que todo tiene que estar más, vamos a llamarle de alguna manera cuadrado. Los contadores y los auditores tienen mucho ese término, tienen que cuadrar la información, hacen algunos cuadrar, balancearla, pero también cuadres en el que lo que dice en un lado tiene que ser coincistente con lo que dice en otro tipo de información que puede tener el SAT. Y yo creo que vamos a empezar antes de ir directamente en el tema de qué es, por qué la declaración anual. Que estemos conscientes, porque a veces como empresarios, yo creo que todavía no, los que empiezan no conocen o no saben exactamente cuáles son las obligaciones. Todo empresario tiene dos obligaciones principales que declarar, lo que es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Vamos a partir de que el impuesto sobre la renta es el impuesto que pagamos por tener utilidades, por tener ganancias. Aquí hay que ser muy claros en ese aspecto. Es un impuesto que se paga sobre las ganancias, sobre las rentas, sobre los rendimientos, sobre la utilidad de una empresa. Una empresa puede vender mucho, inclusive millones de pesos si ustedes quieren, y puede tener pérdida. Entonces eso significa que al tener pérdida, obviamente no debería de pagar impuestos, porque no está ganando, está perdiendo dinero. Entonces esto es importante, porque al momento de que no se tienen esas utilidades, pues no hay que pagar. Sin embargo, me ha tocado ver, inclusive comentarios ahora que hay tanta polémica sobre quiénes pagan impuestos y que las empresas, que los ricos no pagan y que los pobres sí pagan y que no sé qué. Pues muchas veces las empresas, inclusive cuando hacen grandes inversiones de dinero, pues generan flujos negativos en cuanto a sus utilidades. Entonces eso significa que no hay utilidades y aún cuando estemos teniendo facturaciones o ventas muy grandes. ¿Por qué? Porque visualicen ustedes, es una empresa que invirtió a lo mejor millones de pesos en infraestructura, en instalaciones, en edificio, en maquinaria, en equipo. Entonces todos esos millones de pesos se van a ir, vamos a llamarle, amortizando. Lo correcto es que se van depreciando dentro de la vida de la empresa, pero bueno, se van amortizando conforme se van utilizando para hacer un término que más entendemos. Entonces yo puedo tener ingresos en los costos propios de operación, los gastos, sueldos, rentas, etcétera. Y aún así todavía le tengo que quitar una parte de la inversión que yo tuve como empresario por poner mi negocio. Entonces obviamente que esa inversión que se va amortizando, pues me genera también una disminución. O sea, yo no estoy siendo más rico porque vendí mucho, porque al final de cuentas tengo dinero invertido en la empresa. Sencillamente estoy recuperando el dinero que invertí. Podríamos decir, cuando termine de recuperar el dinero que invertí, entonces yo voy a empezar a tener ganancias. Pero bueno, hay que cumplir algunas reglas. Algunos equipos por reglas fiscales se deprecian o se amortizan más rápidamente que otros porque así determinó la autoridad en su momento. Entonces nosotros tenemos que disminuir todos esos conceptos de nuestros ingresos y después podemos determinar si tuvimos una utilidad o no. Entonces yo puedo decir, sí, efectivamente vendí y me sobró dinero. Pero ese dinero que me sobró no siempre son utilidades. Entonces aquí yo creo que todos tenemos que estar conscientes de eso. Es muy común en las empresas a veces el personal operativo, personal que no tiene conocimientos contables, dice, no, pues le está yendo muy bien al patrón. No, pues en esta empresa se están haciendo ricos porque yo voy y deposito y hacemos depósitos por miles de pesos. O yo veo las transferencias o les ya está llegando mucha mercancía o vamos y entra. Entonces muchos empleados piensan que por el simple hecho de tener un alto volumen de operaciones significa que tenemos un alto volumen de utilidad, cosa que pues no es cierto, ¿verdad? Entonces hay que jugar con las reglas del impuesto sobre la renta porque acuérdense que nosotros tenemos un socio y ese socio nos cobra la tercera parte de nuestras ganancias que es lo que viene siendo el impuesto sobre la renta que son aproximadamente el 30%. Vamos a dejarlo en 30% porque personas físicas y morales pagan diferente, pero vamos a dejarlo en un 30%. Entonces yo tengo, yo por el simple hecho de poner un negocio del tamaño que sea pequeño o grande o mega grande, una macroempresa o una microempresa, yo voy a tener un socio que me va a cobrar el 30% de las ganancias. ¿Por qué? Pues porque tengo la obligación como ciudadano de aportar al gobierno para que se paguen sueldos de funcionarios públicos, para que se pavimenten las calles, para que existan bomberos, policías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces mi socio me va a decir con qué reglas quiere jugar él. Desgraciadamente es un socio que no aporta dinero pero que es muy exigente con nosotros como empresarios. Él va a decir yo pongo estas reglas, yo te digo qué puedes deducir y cuándo y cómo lo puedes deducir. Entonces vamos a entender ese término deducción que es algo deducible. Algo deducible es todo aquello que lo vas a descontar de la base de tus impuestos. Vamos a un corte y ahorita les platico esa parte de la deducibilidad porque eso es clave para poder hacer o presentar nuestras declaraciones y para entender cómo se tributa aquí en México. Vamos a un corte en cabina y ahorita continuamos con este tema. listos aquí. Así es, ya estamos aquí, continuamos en las redes sociales. Cualquier duda que tengan ahorita en cuanto a la presentación de la declaración de manera general, obviamente, no vamos a hablar de la parte técnica. para eso están los contadores y sus despachos, aunque por ahí insista la autoridad en que presentar la declaración anual es muy fácil, que la podemos presentar cualquiera, que para eso está la página de internet. Bueno, pues, pobres, ilusos, nosotros si pensamos eso, ¿no? entonces, tenemos que hacerlo de utilizar a los profesionales en eso, ¿no? Como dicen, zapatero a tu zapato. Si yo quiero, si yo quiero pensar que puedo presentar la declaración anual nada más por el simple hecho de que soy una persona ordenada, pues, sí, a lo mejor tengo el 80% de posibilidades de tener éxito en mi presentación, sin embargo, la verdad es que hay muchas cuestiones fiscales, reglas, códigos y demás que pueden afectar la presentación de mi declaración y por lo tanto, hacer que tengamos una declaración errónea, ¿verdad? Y ahorita el problema de que, pues, esas declaraciones erróneas pueden ocasionar no nada más sanciones, sino ya hasta delitos porque se pueden considerar que son, cuando es a beneficio del empresario, se puede considerar que son inclusive defraudaciones fiscales o cuestiones en ese tipo que nos pueden meter en problemas. Entonces, hay que tener mucho cuidado de quién y cómo se presenta la información en la declaración anual para no caer en ese tipo de situaciones que nos pueden perjudicar en el mediano plazo. ¿Y por qué mediano plazo? Porque acuérdense que la autoridad tiene un tiempo para revisarnos, que lo normal son cinco años, pero se puede extender bajo algunas circunstancias a cinco años más y bajo otras circunstancias, puede ser en cualquier momento. Les decía a algunos clientes que hay situaciones en las que no debemos de deshacernos de la papelería. Ya estamos al aire nuevamente. Gracias, ahí en cabina. Estamos hablando en este lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estamos hablando de la declaración anual. Nos tocó tocar este tema o quise tocar este tema el día de hoy porque ya estamos de lleno en el mes más difícil para todos los contadores y para muchos empresarios, aunque yo siempre les he dicho bueno, pues si tienes que pagar impuestos que bueno, quiere decir que tu negocio está creciendo, quiere decir que tu negocio tiene ventas, quiere decir que está funcionando, aunque desgraciadamente a veces el hecho de que yo tenga que pagar impuestos no es porque tuve una utilidad y porque, miren, ahorita antes de irnos a corte le estaba platicando que nosotros tenemos un socio y ese socio se llama el gobierno, su representante pues es la Secretaría de Hacienda o el SAT que es el órgano de la Secretaría de Hacienda que se carga de cobrar los impuestos. Entonces, ese socio que tenemos nos dice con qué reglas podemos jugar. Es decir, yo puedo considerar que tengo que comprar algunos productos para venderlos pero por las prisas no pedí factura, los pagué de contado, los compré en el paso y los pasé así nada más. Puede haber mil situaciones en especial que es un producto que yo vendí y facturé o utilicé para dar un servicio. Sin embargo, yo no tengo el comprobante como me lo pide mi socio el gobierno. Es decir, no tengo una factura electrónica, no lo pagué con transferencia o con tarjeta de crédito o con cheque, es de un gasto mayor de dos mil pesos o la factura no trae algún error en el RPC o algo. entonces mi socio me dice, pues sí, efectivamente ese gasto es necesario para tu operación, sin embargo, pues no cumples con el requisito que yo te pido. Como yo quiero saber que somos socios y que no me vas a decir mentiras, pues te pongo todos estos requisitos que tienes que cumplir para poder hacerte válidos esos gastos. Entonces, pues sí, aquí estoy viendo que lo utilizaste, estoy viendo una factura, un recibo, estoy viendo, pero pues no, no te lo valgo. ¿Por qué? Pues porque aquí, aquí en este librito que se llama La Ley del ISR dice que requisitos tienes que cumplir para que yo, tu socio, te acepte ese gasto. Entonces, no me lo acepta y aunque yo en mi contabilidad financieramente yo tengo un gasto por, vamos a suponer, 10 mil pesos, mi socio puede decir, pues sí, efectivamente sé que los gastaste pero para mí eso no cuenta porque no lo hiciste como yo te dije, no cumpliste las reglas que yo te di para hacer ese gasto. Por lo tanto, para mí es como si hubiera sido una utilidad y sobre esos 10 mil pesos me vas a pagar el 30%. Entonces, fíjense la importancia de eso. Esos 10 mil pesos que yo pagué según, a mejor lo hice porque me quise ahorrar un poquito de dinero al comprarlo en el paso o que no me dieran la factura o lo que ustedes quieran en el comercio informal. Dije, ah, lo va a comprar más barato, pues lo va a comprar en 10 mil en lugar de 12 mil pesos que me cuesta si lo compro en un comercio formal. Bueno, pues resulta de que como va a ser no deducible, me va a ocasionar pagar un 30% de impuestos, es decir, 3 mil pesos. Entonces, el costo total de ese producto, bien o servicio que yo compré de manera no deducible, pues en lugar de costarme 10 mil pesos me va a costar 13 mil pesos. Si vemos, los 10 mil pesos que me costó más los 3 mil pesos que tarde o temprano yo le voy a tener que pagar a mi socio el SAT por no hacerlo de acuerdo a las reglas que él me pide. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque ya ahorita el SAT pues sabe todo lo que compramos, ¿no? Sabe todo lo que hacemos, sabe dónde lo hacemos. Acuérdense de ese chiste que dice, ¿no? Que la esposa cuando te pregunta de dónde vienes no es porque quiere saber de dónde vienes, ella ya sabe de dónde vienes. Te lo pregunta porque quiere escucharlo de tus propias palabras, ¿no? A ver si tienes el valor de decírselo. Entonces, este, así es muchas veces el SAT. El SAT ya sabe en qué gastaste, ya sabe en qué gastaste o qué, cómo lo gastaste y demás, pero a ti te pide que tú le digas si es deducible o no deducible y entonces, ¿qué va a pasar? Que pues tarde o temprano él te va a decir, oye, pues tú me dijiste que era deducible, pero mira, yo aquí sé que no es deducible porque no lo tengo en los comprobantes porque no cuadran por cualquier cosa y entonces, pues aparte de que me vas a pagar lo que no me pagaste en su momento, te voy a multar, te voy a cobrar recargos e inclusive, pues te puedes poner ahí algún otro tipo de sanciones por no hacerlo correctamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese pequeño detalle de cumplir los requisitos que nos pide el SAT. Entonces, primero quiero que nos quede bien claro qué es el impuesto sobre la renta y quiénes lo pagan. Entonces, el impuesto sobre la renta es un impuesto porque aumentaste tu patrimonio, tuviste ganancias y ahora, también nos tiene que quedar muy claro, las ganancias no se tienen únicamente en dinero. Yo puedo, a lo mejor al final del año resulta que tengo las cuentas de banco en ceros, no tengo dinero en la empresa y mi contador me dice, oye, es que tienes que pagar impuestos porque tuviste un millón de pesos de ganancias y tú dices, espérame, ¿cómo que tuve un millón de pesos de ganancias si mis cuentas están en ceros y yo ando batallando para pagar la nómina o para pagar la renta y tú me estás diciendo que tengo un millón de pesos en ganancias? Ah, bueno, pero si te fijas y te vas a tus cuentas por cobrar lo que te deben los clientes, resulta que ahí tienes un dineral, a lo mejor ahí te deben un millón y medio de pesos tus clientes. Entonces, ¿qué sucedió? Que tu ganancia, la utilizaste para financiar a tus clientes, para darle crédito a tus clientes. Tú, cuando empezó el año, a lo mejor tus clientes, nadie te debía nada, pero cuando termina el año, resulta que te deben un millón y medio de pesos tus clientes. Entonces, dices, ¿de dónde salió el dinero para que mi cliente me deba un millón y medio de pesos? Pues, de las ganancias. Hay un estado financiero que se llama origen y aplicación de los recursos y es muy común que vemos eso. El origen, tuve una utilidad y ¿dónde está esa utilidad invertida? Ah, pues está en lo que me deben los clientes. Mis clientes me deben dinero, ahí está mi ganancia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque yo, aunque me deban los clientes ese dinero, yo ya aumenté mi patrimonio. Mi patrimonio no se incrementó en dinero en el banco, se aumentó en cuentas por cobrar. Otra forma en que aumentamos nuestro patrimonio es en la adquisición de activos fijos, de mobiliario, de equipo, de computadoras, de vehículos, de remodelaciones de local, que eso no es un gasto que se va al 100% a disminuir la utilidad, son gastos que se van a dividir en un periodo de años futuros. Por lo tanto, a lo mejor me dices, oye, dices que gané un millón de pesos, pero pues no tengo dinero y nadie me debe ni siquiera. Ah, pero pues mira, el carro que traes, los escritorios que compraste, las computadoras, el servidor, el aire a condición, oye, pues es que lo tenía que comprar porque si no compro una refrigeración se me muere la gente de calor en verano o en invierno. Bueno, esa es una inversión que tú como socio tuviste que haber aportado para hacerla. Como tú no pusiste ese capital porque tu negocio fue creciendo poco a poco, ¿qué sucedió? Que con las ganancias que tienes, que vas teniendo durante el transcurso del año, pues vas equipando tu oficina, vas creciendo en activos fijos y demás, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pues sobre esos activos que ahora son tuyos tienes que pagar impuestos, tienes que pagar impuestos sobre la renta. Entonces para muchos empresarios es muy injusto porque dicen, ay caray, tuve, tuve cien mil pesos de ganancia en el mes pero tengo que comprar computadoras porque si no, no puedo dar el servicio o tengo que comprar un carro nuevo para repartir. ¿Qué hago? Bueno, no considere cien mil pesos de ganancia, quítale el impuesto sobre la renta que quizás vamos a suponer que sean el 30%, los treinta mil pesos, entonces en realidad te quedan setenta mil pesos. Con esos setenta mil pesos entonces ya piensa en comprar equipo, comprar maquinaria o comprar lo que necesites, pero no pienses en los cien mil pesos que te quedaron de una, de utilidad. Ese es un error muy común que cometemos los empresarios. Vemos dinero en el banco y no lo queremos gastar. Y oígase, no lo queremos gastar, no quiere decir que me quiero ir a comprar ahorita un par de zapatos, ropa, carros, no, no, no. A veces me lo quiero gastar en el mismo negocio. Quiero comprar más inventario, quiero aumentar, quiero remodelar para crear un mejor servicio, cosas que a veces requiere el negocio, pero entonces nosotros tenemos que planear porque no podemos crecer en el negocio en base a nuestras, a nuestras utilidades únicamente. tenemos que separarlo de mi socio porque mi socio dice, no, yo no invierto en tu negocio, yo nada más quiero mi parte. Si tú quieres invertir, invierte con tu parte, no con la mía. Así dice el SAT. Desgraciadamente, así son las políticas ahorita fiscales muy duras. Hace unos años, cuando los últimos años de la administración anterior, hubo un decreto en el que nos daban algunas facilidades en donde podíamos deducir de manera inmediata ciertos activos fijos que compráramos. Equipo de cómputo, maquinarias, remodelaciones, construcciones. Había algunas cosas que si yo invertía en esos rubros, eso lo podía deducir en el ejercicio que invertí. Entonces, eso está muy padre porque fomenta activa la economía. Imagínense ustedes que en lugar de pagar el impuesto, me dicen, ok, no me pagues el impuesto siempre y cuando con ese dinero inviertas en tu negocio. Y ahora, ¿qué va a suceder? Si yo invierto en mi negocio, pues mi negocio va a crecer, en teoría va a generar más ventas, va a generar más empleos, vamos a activar la máquina de la economía, vamos a lubricar la máquina de la economía, pero pues no todos los políticos entienden eso, ¿no? Ahorita no hay ningún apoyo en ese sentido. Ahorita dicen, ¿tuviste utilidades? Págame. Es así que ahorita el impuesto que se venció el día 17 del mes pasado, que se puede extender unos días más, hay empresarios que se les venció el día 23, el día 25 de febrero su impuesto, pues al día siguiente ya les estaba el SAT requiriendo a través del buzón tributario el cumplimiento de sus obligaciones. Y ojo, porque el que llegue un requerimiento, no una invitación, sino un requerimiento, puede ser que en unos meses más nos llegue una multa por habernos atrasado un día en el pago de los impuestos, ¿no? Nunca se ha visto algo así, normalmente los requerimientos te llegan 10, 15, 20 días, 30 días después, es decir, la autoridad dice, ok, se le acaba de vencer, vamos a darles chanza de que en unos días nos paguen más, ahorita por la situación difícil del país, vamos a darles un poquito de chanza y si en 30 días ya se atrasó y no me paga, pues entonces ya lo requiero porque pues eso implica que lo voy a multar. Entonces, bueno, me estoy saliendo un poquito del tema, no mucho, porque al final de cuentas es importante que entendamos que tenemos un socio que se llama Sistema de Administración Tributaria, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que va a estar muy pendiente de que yo le pague su parte y que ese socio dice, yo no invierto, si tú das crédito, dalo con tu dinero, no con mi dinero, pero si tú quieres comprar equipos y maquinarias, cómpralas con tu utilidad, no con mis impuestos. Entonces, eso es algo muy común que pasa, sobre todo en esta época de declaraciones anuales que yo le digo a mi cliente, oye, pues te salió X cantidad de dinero a pagar, ¿por qué? Pues si yo no tengo, ¿dónde estás? Si no ha ganado mirando hasta pidiendo prestado, pues es precisamente porque tu utilidad ya la reinvertiste en la empresa. Entonces, empresarios, mucho ojo con eso. Nuestro socio es muy duro, nuestro socio no le importa si inviertes o no inviertes. Nuestro socio lo que quiere es que le pagues impuestos y tú tienes entonces que checar de mi utilidad, quito los impuestos y lo que sobra, entonces ya puedo reinvertirlo o tomarlo. Vamos a un corte y regresamos ahorita. Gracias, ahí en cabina. Pues así es, así de difícil es esta situación con nuestro socio. Cualquier duda o comentario, aquí estamos en el Facebook de Guillermo Soria y creo que también en el de Conafi. No sé si ya me lo compartieron. Voy a ver si puedo entrar a Conafi. para ver si estoy también a través de Conafi. Sí, ya estamos aquí transmitiendo. Gracias por compartirlo. Entonces, estamos platicando de la obligación, quiénes tienen la obligación de presentar la declaración anual ya que estamos en el mes de las declaraciones anuales. Me es difícil para los contadores y para muchos negocios porque a veces no tenemos la liquidez precisamente por lo que les platicaba ahorita para poder pagar nuestra declaración. A veces dice, oye, pues qué padre, te fue bien este año, ¿cómo es que no tienes dinero para pagar tus impuestos? Pues sí, me fue bien, pero tuve que pagar compras. Este año, el 2020, es un año en donde los empresarios tuvieron que hacer muchas inversiones en adecuar sus instalaciones para poder trabajar ahora ante la nueva normalidad que le llaman, ¿verdad? Entonces, se ha invertido muchas cosas. Las reglas no dicen que todas esas inversiones tengan que ser gastos. Algunas las estamos clasificando como un gasto ante la contingencia, pero pues no quiere decir que todas esas que fiscalmente tengamos que darles ese tratamiento de gastos. Hay que tener mucho cuidado porque hay equipos que pudimos haber comprado para sanitizar o aires acondicionados, filtros y demás que quizás se tengan que ir a inversión y no precisamente a una depreciación, perdón, a un gasto se tienen que ir a depreciar y pues eso va a ocasionar que nuestra utilidad se vea, pues no, más bien que nos reflejen una utilidad y tengamos que se ver afectado nuestro pago, tengamos que pagar más impuestos aun cuando no tenemos dinero. Las cuentas por cobrar, eso nos está pegando mucho, yo estoy detectando ahorita en las declaraciones anuales que pues las cuentas por cobrar se incrementaron en muchos negocios al grado de que no tienen liquidez, sin embargo su utilidad que tuvieron como personas morales, como empresas, pues es real nada más que te deben, el problema va a ser que si algunas de esas cuentas se convierten en incobrables que tenemos que hacer y ahorita que entremos del aire les voy a comentar qué es lo que se tiene que hacer en ese caso de las cuentas incobrables porque pues ya lo tendríamos que estar haciendo. Ya estamos en el aire nuevamente, buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana y las redes sociales, estamos hablando de las declaraciones anuales y yo les quiero, como no quiero hablar de cuestiones muy técnicas porque al final de cuentas este programa no está dirigido a los contadores, está dirigido a los empresarios, aquella persona que tiene un pequeño negocio, un pequeño changarro vamos a llamarle o una empresa chiquita, mediana o ya más grande, son las cuestiones que tenemos que conocer de ese negocio. Les platico que la declaración anual muchas veces batallamos las empresas porque se hacen con el método que le llaman de acumulación. Hay algunas personas morales que trabajan con el método del flujo efectivo como las personas físicas. ¿Cuál es la diferencia entre el método de acumulación y el método de flujo efectivo? El método de acumulación es precisamente yo vendo, disminuyo de la venta mi costo de venta, tengo una utilidad y sobre esa utilidad ya pago impuestos, es mi ganancia, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, cuando yo vendí, a lo mejor no he cobrado, entonces yo tengo una utilidad pero que todavía no cobro en libros, acumulando las cuentas, pues sí, qué padre, tienes ahí 500 mil pesos de utilidad, oye sí, pero no me la han pagado, bueno, pues acuérdense que dice el SAT, ese es tu problema, tú a mí me pagas impuestos sobre 500 mil pesos y el método de flujo efectivo es el que utilizan las personas físicas, si tú vendiste un millón de pesos pero nada más cobraste 100 mil pesos, pues tú declaras ingresos por 100 mil pesos y si para vender ese millón de pesos tuviste que gastar 500 mil pesos y ya los pagaste, ya desembolsaste tu costo, pues entonces tienes una pérdida, vamos a llamarle de fiscal de 400 mil pesos porque aunque yo haya vendido un millón de pesos pero como nada más cobré 100 mil y yo ya pagué 500 mil pesos de mi costo, ah pues entonces 100 mil de ingresos menos 400 mil de gastos que ya pagué o de compras, pues tengo una pérdida fiscal de 400 mil, esa es una ventaja para las personas físicas en donde pueden no pagar impuestos mientras no tengan una utilidad ya tangible, mientras no hayan cobrado, pero las personas morales pagan impuestos aún y cuando no han cobrado sus utilidades, es decir, no me ha pagado mi cliente y lo que está pasando este año, nos hemos dado cuenta, es que algunos clientes esas cuentas que les deben esa ganancia que tienen ahí en cuentas por cobrar, pues está yendo a pérdida porque no nos están pagando, porque muchos negocios cerraron, vean todo lo que es el sector de restaurantes, de bares y todo lo que está relacionado con ellos que son proveedores de esos negocios, este insumos y demás, pues han tenido problemas muy fuertes por incumplimiento de pago de sus clientes, entonces el problema es que si son una persona moral, pues esas ventas, pues ya las tienen declaradas como una utilidad y tienen que pagar un impuesto sobre esos aún y cuando no les paguen, ahora, que dicen, no, pues no te preocupes, la declaras cuenta incobrable, pues sí, nada más que para yo declarar una cuenta incobrable, tengo que pasar por un procedimiento en donde yo tengo que contratar a un abogado o una empresa especialista en cobranza, tiene que hacer los trámites de gestoría de cobranza, es decir, quizás poner una denuncia, acudir a un tribunal, ir a embargarles mercancía, este, ver que esa mercancía se remate para que me paguen y demás, tengo que agotar todas las instancias para poder cobrar, entonces, y si no, pues de todas maneras tengo que contratar a alguien para que vaya y presente una denuncia y luego se ve de acompañado de la autoridad y diga, ¿sabes qué? Pues efectivamente esta persona no tiene bienes, no tiene con qué pagarte nada, entonces ya se determina que es una cuenta incobrable porque pues no tiene, no hay manera ni siquiera de embargarle algo para que me pague, entonces hasta ese momento que ya se determinó por la autoridad competente o por un fedatario público que esa persona no me puede pagar, entonces yo la convierto en una cuenta incobrable, el problema es que a lo mejor ya pasó seis meses, un año o hasta dos años en lo que llegué a esa situación y en ese momento de ese ejercicio la voy a hacer, la voy a disminuir de mi utilidad, pero por lo pronto en este ejercicio ahorita en el 2020 pues tuve que pagar un impuesto sobre algo que no cobré pero que además me va a generar gastos de cobranza aparte de los impuestos que tuve que pagar por esa utilidad ficticia que tuve porque es una cuenta por cobrar, ¿no? Entonces las empresas muy grandes que tienen mucho flujo de dinero en donde un porcentaje muy pequeño de sus operaciones se van a sus cuentas incobrables pues no les afecta mucho inclusive pueden tener a lo mejor un abogado dentro de la empresa encargado de hacer los actos de cobranza o algunas como las grandes empresas hemos visto todas se dan el lujo de vender esas carteras vencidas es decir ¿sabes qué? aquí tengo 10 clientes que no me pagaron me deben 100 mil pesos dame 20 mil pesos y lo que tú cobres es tuyo y se las venden a algunas compañías que se encargan de hacer esa cobranza y por eso es que esas compañías a veces dicen ¿sabes qué? de los 100 mil pesos si pagas 50 mil ahí muere porque ellos ya pagaron 20 mil entonces ellos se quedan con una ganancia de 30 mil pero las pequeñas empresas yo conozco muchos casos de empresas que se han ido a la quiebra por un cliente por un cliente que no les haya pagado pequeñas constructoras pequeños proveedores que agarraron un cliente a lo mejor una maquiladora o construyeron para una empresa más grande algo y terminan financiando ellos esa construcción y luego pasa mucho tiempo no les pagan se endeudan los intereses se los comen y terminan quebrando entonces hay que conocer muy bien los números y nuestras capacidades que tenemos para hacer negocio es válido decir sabes que yo a ese negocio no le entro ¿por qué? pues porque no tengo la capacidad financiera para entrarle porque me vas a hacer gastar un dinero que yo no tengo me va a generar inclusive un impuesto sobre una utilidad que no he recibido y todo eso me va a costar y a la larga me puede perjudicar más que beneficiar o con todos esos costos financieros la utilidad que yo planeaba obtener se va perdiendo entonces ojo con esa parte de las utilidades de las declaraciones anuales algunos puntos de los que traigo para aquí tenemos que entender muy bien cómo funcionan las depreciaciones recuerden todo lo que ustedes inviertan en su negocio no es un gasto es una inversión ¿cuál es la diferencia de una inversión y un gasto? pues bueno es precisamente que algo que yo compro para invertir lo voy a utilizar en mi actividad para poder ser más productivo para poder trabajar y un gasto es lo que utilizo en el proceso de dar mi servicio es decir el papel el tóner de la impresora la luz eléctrica todo eso es un gasto se usa y se acaba pero en cambio una inversión la voy a usar por un periodo largo y me va a estar generando ingresos y esa inversión como les dije no la podemos deducir inmediatamente este hay un tema que bueno pues ya es muy tarde para lo comentamos por ahí en la última semana del año pasado que dentro de los gastos no deducibles hay uno que les afecta mucho a las personas morales es decir si ustedes tienen una persona moral una S.A. o algo así y le compran perdón le compran algún producto a una persona física esa persona física no se lo han pagado bueno entonces ese gasto no lo van a poder deducir de su declaración anual hasta que no lo paguen ese es un requisito de los gastos como la persona física no hace ese gasto no lo no lo va a declarar como un ingreso hasta que no lo cobra pues entonces la persona moral no lo puede hacer deducible hasta que no lo paga es una regla muy sencilla si tú no lo vas a grabar si tú no lo vas a declarar como un ingreso pues yo no lo puedo deducir como un gasto entonces las personas morales pues la recomendación siempre es que el 31 de diciembre verifiquen cuánto le deben a personas físicas se lo paguen de preferencia porque si no pues eso no va a ser deducible para el siguiente ejercicio para en ese ejercicio va a ser deducible en el ejercicio que lo paguen cumpliendo con algunas reglas de la fecha del comprobante pues porque nuestro comprobante trae fecha de este año o del año anterior entonces tenemos que tener cuidado este fíjense y quiero platicar ahorita porque es importante que todo esté bien hace unos días yo platicaba con un amigo y me dice ¿sabes qué? me dice mi contador que traiga una diferencia de unos impuestos que pagué de menos por un error ahí a la hora de preparar a principios del año pasado en el 2020 dice pero como si nos dimos cuenta pero como era empezaba lo de la pandemia teníamos miedo que fuéramos a pagar a pasar con la liquidez con el negocio cerrado dijimos ¿sabes qué? pues no lo pagues y así no lo jugamos con ese error y pues así no la llevamos pero ahorita que ya estamos haciendo por presentar la declaración me dice mi contador que pues tengo que pagar eso que no pagué a principios del año pasado y me dice ¿cómo la ves? lo pago lo puedo dejar así ¿qué recomendación me das? pues definitivamente es pagarla ¿verdad? no hay de otra porque ahorita cuando nosotros como contadores cuando un contador entra a la aplicación del SAT para hacer la declaración anual ya viene mucha información precargada antes en el momento de hacer la declaración anual pues se podían hacer ajustes ah me faltó declarar esto bueno pues aquí lo sumo al final de cuentas voy a restarlo acá con los gastos o al revés este gasto no lo metí pero aquí lo pongo y al final se resta se cuadra y no me no me implicaba que tuve que haber pagado algo al final a lo mejor iba a quedar tablas en la declaración anual no sé cosas así que muchos contadores hacían no quiere decir que fuera lo correcto 100% pero muchos hacían eso ahora ya no se puede porque ahora ya toda la información viene precargada en la declaración anual un ejemplo que está causando muchos dolores de cabeza pues son los sueldos y salarios ¿qué pasaba? pues que antes la autoridad no se metía si tú le decías que pagaste un millón de pesos de salario y cobraste retuviste perdón 100 mil pesos de impuesto en salarios pues se lo daba por bueno porque era muy difícil estar revisando eso pero desde hace unos años que se está timbrando la nómina pues la autoridad se dio cuenta de que una buena cantidad de los impuestos que pagamos los empresarios es lo que le retenemos a nuestros empleados son contribuyentes cautivos que en el semana a semana o mes con mes pues no pueden deducir ningún gasto que sobre lo que se les paga de la nómina pues el 100% lo vamos a agravar bueno con sus reglas y excepciones lo vamos a agravar y vamos a pagar impuestos y eso el empresario no lo tiene que pagar íntegro entonces al darse cuenta de eso pues ahora han hecho muchas cuestiones muchos amarres muchos cuadros muchos candados en las declaraciones anuales en donde ya esa información viene cargada entonces ¿qué pasa? por ejemplo si por alguna razón yo omití este deducir o timbrar una nómina y no les cobré los impuestos a los empleados de esa nómina o se los cobré y no los pagué pues entonces voy a tener problemas porque en la declaración anual si yo no timbré la nómina no me va a aparecer esa nómina por ahí yo he visto todavía con asombro algunas empresas que me dicen no es que las nóminas del año pasado no las he timbrado o tengo tres años sin timbrar las nóminas ¿cómo que tienes tres años sin timbrar las nóminas? ¿qué es timbrar las nóminas? timbrar las nóminas acuérdense que es emitir una factura electrónica por la nómina emitir un CFDI por la nómina entonces ¿qué va a pasar? que como las nóminas no están registradas porque no las timbramos y no pagamos los impuestos de esas nóminas ese gasto de la nómina no lo vamos a poder utilizar en la declaración anual y acuérdense que mi socio que les platicaba hace rato él dice si no cumples con los requisitos que te estoy pidiendo no es deducible y me vas a tener que pagar impuestos entonces imagínense de una empresa que no tenga bien sus nóminas o no las tenga timbradas todo el monto de las nóminas es como si hubiera sido una utilidad y pues tienes que pagar el 30% hay empresas que quebrarían con ese importe a pagar porque pues las nóminas es el gasto más grande vamos a un corte y vamos a terminar con este amargo tema de las declaraciones anuales vamos a un corte en cabina gracias ya casi ya casi pues así estamos ahorita en este sufrimiento de las declaraciones anuales porque definitivamente se sufre se sufre sufre el que las hace y sufre el que las paga ¿no? entonces este pues vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos va con esto y al final vamos a dar algunos avisos algunos avisos que tenemos que hacer ya estamos por por terminar ya estamos por terminar nuestro programa del día de hoy estamos en el último segmento vamos a entrar unos momentos al aire gracias a quien nos escuchan gracias a quien me comenta por acá en mensajes privados cualquier duda pues estamos a sus órdenes algún tema que quieran tratar con gusto los podemos lo podemos ver ya estamos al aire nuevamente en este último segmento de solo negocios radio transmitiéndose a través del 1300 AM estamos transmitiendo estamos transmitiendo todavía pues desde desde nuestras oficinas nuestras instalaciones ya que todavía no estamos en un semáforo verde todavía no nos aplican la vacuna no sabemos todavía yo creo que nos van a faltar algunos meses ya que nos tengamos la vacuna pues a lo mejor esto empieza a regresar a la normalidad por lo pronto hay que seguirnos cuidando hay que seguir teniendo las precauciones recuerden que el hecho de que tengas la vacuna no te hace inmune te puedes enfermar la ventaja de estar vacunado es que si te enfermas pues los síntomas van a ser mucho menores en dado caso y este pero pues puedes transmitir el virus verdad o sea a lo mejor no te va a pegar tan fuerte pero puedes puedes transmitirlo entonces en verdad cuídense mucho no hagan confianza quienes ya tuvieron la fortuna de estar vacunados sobre todo aquí por la cercanía con nuestros vecinos del paso verdad entonces pero no hagan confianza de que porque yo ya estoy vacunado ya puedo andar en todos lados lo mismo este fin de semana donde los negocios estaban llenos la ciudad estaba tráfico por todos lados los restaurantes llenos pero pues cuídense porque la vacuna no nos garantiza que no nos enfermemos y si nos enfermamos tampoco mucho menos garantiza que no podamos contagiar a nuestros seres queridos entonces quizás alguien se vacunó pero llega a una reunión llega en su casa y ahí tiene familiares que no están vacunados pues los puede contagiar ok estamos por terminar el tema de la declaración anual y les comentaba que tenemos que tener mucho cuidado porque ahora el SAT ya tiene precargado en el como dicen las autoridades en el aplicativo en el portal del SAT viene un un formato una aplicación ellos le llaman aplicativo una aplicación para calcular la declaración anual entonces esa declaración ya trae mucha información por ejemplo ya trae la información de los sueldos ya trae la de los ingresos ya trae la de los pagos provisionales inclusive este año el SAT nos sorprendió con otra información tenemos la ventaja de que si tú tuviste pérdida el año anterior o en años anteriores esa pérdida la disminuyes de la utilidad de este año para que pagues únicamente sobre la utilidad real por decirlo de alguna manera entonces el SAT si no declaraste en tu declaración del ejercicio anterior cuánto traías de pérdida hayan de cuenta que cada año se determina tu pérdida pero aparte hay un campo en donde te dice cuánto es la utilidad de los ejercicios anteriores actualizada entonces pues tú tienes que poner ese monto a aumentar la pérdida del año y decir bueno pues el 31 de diciembre traigo 100 mil pesos o un millón de pesos de pérdida que acumulada entonces si tú pones esa cantidad ahora en la declaración del 2020 ya viene lleno ese campo ya no te deja que tú pongas ah pues traigo pérdida de años anteriores y este y disminuir tu utilidad ya es un dato que tienes que traer arrastrando entonces si por alguna razón que desgraciadamente en la práctica veo muchos muchos declaraciones que de repente por la prisa porque quiero presentar la declaración anual para que no me multen o porque el contador hace como que es contador y nada más llena la información básica y no llenó el campo de la pérdida de ejercicios anteriores y la dejó en blanco pues entonces en esta declaración anual no la van a poder utilizar ¿qué tendrían que hacer? bueno pues van a tener que o los contadores van a tener que irse a presentar una declaración complementaria del ejercicio anterior para que entonces el sistema reconozca esa pérdida y la puedan utilizar este ejercicio y digo es una jugada muy inteligente del SAT y muy válida ¿por qué me pide eso? pues tan sencillo que porque era muy común que muchas empresas a la hora que hacían su pago de impuestos declararan una pérdida de ejercicios anteriores que no existía entonces decían ah pues me salió un millón de pesos de utilidad pues ponle que tengo 900 mil pesos de pérdida del año pasado y entonces este declaraban quedaban 100 mil pesos de utilidad pago sobre 100 mil pesos 30 mil pesos y ya en lugar de pagar 300 mil pesos entonces el SAT pues primero iba a detectar que está todo bien presentado si le llamaba la atención iba a decir bueno vamos a revisar el año pasado a ver si el año pasado efectivamente tuvo esa pérdida o se oírse años anteriores para ver a lo mejor el año pasado tuviste utilidad pero tú dices no es que mi pérdida desde hace cuatro años tenemos 10 años para utilizar las pérdidas entonces dice no es que mi pérdida es del 2008 oye pero el 2008 pues ya no me lo puedes revisar porque ya venció entonces o el 2012 vamos a ponerle para estar dentro de los 10 años es del 2012 o el 2013 entonces pero eso ya venció pero entonces nosotros tuvimos que haber ido asentando en cada año ir arrastrando esa pérdida usarla cuando se debió de haber utilizado lo que se pudo y lo demás traerlo entonces muchas malas mañas decíamos pues declaraban una declaración o asentaban una pérdida para disminuirla que no existía entonces mucho cuidado con eso porque pues ahora con esto la autoridad nos va a estar revisando y entonces voy a esa parte en donde nosotros tenemos que cuadrar que todo lo que declaramos durante el ejercicio cada vez la autoridad nos va a estar vigilando con una lupa porque la información ya está en el sistema acuérdense que ahora al facturar todo le estamos enviando copia al SAT de quién me pagó cómo me pagó quién no me pagó quién me debe de crédito cuántos abonos me dieron qué le vendí cuántas unidades le vendí en qué precio se las vendí este todos los números de serie toda la información la tiene el SAT por eso les digo o sea no se confíen el SAT ya sabes si le debes o no le debes ahorita entonces las revisiones que están haciendo el SAT están muy muy fáciles de determinar por parte de la autoridad ya son unas preauditorías entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido entonces yo los invito a que revisen a que revisen que su información esté completa en la declaración anual que si su contador les manda pídanle una copia de su declaración anual ustedes tienen que tener una declaración anual si son personas morales recuerden ya lo vimos la semana antepasada aquí con con nuestro corredor público de cabecera este Francisco Torres en donde nos dijo que nosotros estamos obligados todas las personas morales a realizar una asamblea después de la declaración anual para para que los socios digan estoy de acuerdo con la utilidad o la pérdida que se tuvo y hacer un acta de eso verdad entonces es bien importante esa parte para que podamos nosotros tener esa esa certeza y entonces si ustedes le piden esa declaración anual a su a su contador ustedes revisen que esté llena la información que tenga que tenga mi balance mi estado de resultados mis activos fijos me ha pasado por ejemplo que van a solicitar un préstamo y vemos la declaración anual y no trae activos registrados la declaración anual entonces la empresa no tiene valor o no tiene aportaciones de socios que si han hecho en la realidad entonces tengan mucho cuidado con eso no sé por qué algunos contadores hacen eso este me da a veces tristeza que que como todo verdad que de repente por salir del apuro presentamos la información este mal a propósito de contadores voy a hacer aquí una pausa si ustedes ahorita en CONAFI estamos requiriendo tenemos vacante para contabilidad en el área de contabilidad precisamente ahorita por la carga de trabajo que se nos incrementa con las declaraciones anuales estamos buscando tenemos vacante de contabilidad si alguien está interesado puede a través de la página de CONAFI mandarnos su su currículum para agendar en dado caso que se cumplan con los requisitos una entrevista estamos aquí solicitando ahorita tenemos esta auxiliar para auxiliar y para contador de CONAFI entonces los invitamos si quieren incorporarse a nuestro equipo de trabajo pues háganos llegar su información pero bueno con esto ya estamos en los últimos cinco minutos del programa gracias por estarnos escuchando no me quiero ir sin decirles eso tengan mucha precaución en cuanto a que cumplan con sus declaraciones anuales y sus pagos provisionales recuerden ahorita que adicionalmente si nosotros dejamos de presentar durante dos periodos y no tienen que ser consecutivos nuestros pagos provisionales la autoridad puede cancelar nuestros sellos que son los sellos recuerden que los sellos son con los que timbramos las facturas entonces la autoridad si yo tengo dos periodos y entre ellos tenemos la declaración anual sin presentar la autoridad nos puede cancelar o suspender temporalmente los sellos y podemos no emitir facturas imagínense que ustedes en su negocio de repente le digan sabes que no puedes timbrar facturas ojo porque eso nos puede causar muchos problemas de liquidez con un cliente molesto porque no le mandamos la factura cosas así solo porque no presentamos nuestra declaración ahora también hay que ser conscientes de que si nos sale una cantidad fuerte para pagar de impuestos y cuánto es una cantidad fuerte pues depende de tu empresa a lo mejor para una empresa 50 mil pesos es una cantidad fuerte vamos a suponer que tuviste ventas de 100 mil pesos al mes 1 millón 200 mil pesos y te salen 50 mil pesos a pagar pues si es una cantidad fuerte pero a lo mejor es una empresa que vende 100 millones de pesos y te salen 50 mil pesos a pagar pues no es una cantidad fuerte pero bueno a lo que voy es que el chiste es que nosotros podemos presentar nuestra declaración anual y hacer pagos en parcialidades nosotros después de presentar la declaración anual o al momento de presentar la declaración anual le podemos decir que vamos a hacer pagos en parcialidades y podemos hacer uso de ese beneficio que nos da la autoridad en algunos tenemos que garantizarla hay algunos requisitos pero pues es algo que se puede hacer entonces o podemos ganar tiempo a lo mejor ahorita la presento la primer parcialidad y en lo que tengo que garantizar luego en 15 días en un mes presento el resto y ya me quito de problemas y tengo mi declaración presentada en tiempo pero no lo que no deben de hacer es presentar su declaración con información incorrecta para omitir pagos es muy común que los contribuyentes dicen ¿sabes qué? preséntame el pago en ceros para que no me salga la opinión negativa o para que no me vaya a llegar la multa ya ahorita si nosotros hacemos una declaración en ceros es decir le decimos al SAT que no tuvimos ingresos y tramito mi opinión de cumplimiento esa opinión de cumplimiento va a salir que va a decir está presentada declaración presentada en ceros pero se detectaron ingresos por tales cantidades entonces ¿qué nos están diciendo? pues sí está en ceros pero no te creo recuérdense que una declaración en ceros puede ser que no tuve movimientos es decir estoy suspendido mi negocio está temporalmente cerrado o algo por eso está en ceros pero es diferente a una declaración con cero a cargo es decir cero a cargo es que no me salió impuesto a pagar porque tuve pérdida porque mis gastos fueron muy grandes porque amorticé una pérdida de un ejercicio anterior de un periodo anterior porque me pueden salir cero cantidad a pagar pero no es lo mismo cero después de hacer los cálculos que cero porque dije que no tuve movimientos entonces no hay que abusar de eso porque de hecho asentarlo de esa manera ya se puede considerar inclusive como delito de defraudación fiscal el presentar una declaración con importes en cero cuando si se tienen ingresos que declarar eso ya está contemplado dentro de los delitos fiscales entonces tengan mucho cuidado de evitar esa mala práctica es preferible presentarla decir que la vamos a pagar en parcialidades inclusive la podemos pagar hasta con la tarjeta de crédito yo sé que es lo más difícil que se puede hacer pero a veces es preferible sobre todo si sabemos que vamos a poder cubrirla en 15 días en 30 días bueno pues pedimos la fecha de corte y presentamos nuestro pago y luego antes de que otra cosa suceda pues lo cargamos o lo liquidamos de la tarjeta ahí puede haber algunas formas pero no poner información que no sea la correcta en la declaración anual con esto nos despedimos muchas gracias por escucharnos este día 8 de marzo día internacional de la mujer me despido otra vez dándoles una felicitación sí felicitación y una este un mensaje de agradecimiento a las mujeres que nos apoyan en la vida profesional en la vida familiar y hacen un esfuerzo adicional a nosotros los hombres gracias por estarnos escuchando recuerden que esto no es personal son solo negocios mi nombre es Guillermo Sori y nos vemos la próxima semana agradecemos su atención nos escuchamos de viernes de 4 a 5 pm www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios salón y p y y y y Gracias.